hola bienvenido nuevamente a este nuevo vídeo tutorial donde hoy en esta oportunidad a pedido de cómo es para identificarlos los números de ip tanto así como el de la misma computadora como el del módem como el del servicio de acceso de red en el internet ok primero vamos a ver cuál es el ip local de nuestra computadora y del módem vamos a ir donde dice room aquí vamos a poner tal cual está aquí cmd y damos un clic en enter luego aquí vamos a ingresar ip config damos enter bien aquí en la primera línea debajo donde dice conexión tenemos el ip address 192 168 2 12 ese es el número ip de la computadora luego tenemos el default gateway que es el 192 168 21 es el número de ip del módem o el enrutador también podemos verlo de una manera más sencilla entrando aquí sin necesidad de entrar en el modo mc2 en control panel podemos encontrar la opción la opción network connections y dando un doble clic donde dice el local area conexión en la parte de support podemos ver exactamente lo mismo que estamos viendo en el modo mc2 el número de ip address de la computadora y el número del default gateway que vendría a ser del módem bien esos son dos ip luego tenemos tenemos el ip de nuestra red advierta al internet la cual siempre es dinámica o sea que va cambiando para ver ese ip en el momento vamos a ingresar por ejemplo a la página de google.com y bien fácil podemos colocar en el buscador cuál es cuál es mi ip damos enter podemos usar cualquiera de estos aquí tenemos el primero que es www.qual-es-miip.net damos un clic clic y en seguida nos va a dar el número de ip del acceso de la red abierta al internet que como vuelvo y lo repito este número de ip es dinámico y puede ir cambiando cada momento bien este es el ip del acceso y vimos también el número de ip de nuestra computadora y el número de ip del módem bien esa es la manera de poder ver los tres distintos números de ip a la manera de bien sencilla con dos o tres pasos en forma de que nos haga falta saber nuestro número de ip ok no dejen de visitar nuestra página www.gcsohio.com para ver más tutoriales gracias hasta la próxima para ver más